Jennifer, Jennifer Marchena, líder comunitaria, super activista, Jennifer Marchena. Así es, Pachá, estoy aquí con Jorge. Jorge me envió a su mami, que se llama Laura González, de 67 años. No pudo venir en el día de hoy, pero estuvo con nosotros el sábado pasado, donde también me trajo una cotización, señores. Él tiene un tumor de rodillas, se le llama sinovectomía total abierta en su rodilla derecha. Un ratito para que podamos enseñar. ¡Wow, qué pena! ¿Qué tiempo será el diagnóstico, hermano? Eso ya tengo dos años sufriendo de eso, Pachá. Me operé en el año pasado y ahora me tengo que volver a operar. ¿Y el costo de la operación? 121 mil pesos. 121 mil pesos. ¿Podemos lograrlo? Mira, Pachá. De la mano de nuestras fundaciones, Jennifer Marchena, ayuda del plan social, Tony Peñaguaba. Venimos trabajando ese caso desde el sábado pasado, Pachá, y gracias a Dios, ya tenemos 98 mil pesos para esta cirugía. Ahora me voy a comprometer que sé que el gabinete social no me va a decir que no, Tony Peñaguaba, los últimos 30 mil pesos que se necesitan, don Tony Peñaguaba. Quiero que me autorice esta cirugía, ya, con lo último que nos queda, Pachá. Cómo no. ¡Wow! Tenemos esta estufa, regalo especial de la Fundación Tío Boni. 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 Fundación Tío Boni regala esta estufa. Felicidad del plan social de la presidencia, Javier Enríquez. La Fundación Tío Boni, ayudando, aportando. Boni se pega como siempre. Felicidad, hermano. Gracias, Pachá, y gracias, Jennifer Marchena, por este gran aporte que han hecho en mí. Ok. Que sea el propio Boni que se le entregue a Boni. Ven. Maestro, venga, a la Fundación Tío Boni. Aportando, ayudando. Boni se pega como siempre. Sensible, humano. Ese que ustedes ven ahí, en la pandemia, fue responsable de que muchos dominicanos recibieran su comidita, llevándola a los más necesitados, a los más desposeídos. Fundación Tío Boni, aportando. Gracias, Boni se pega. Te amo. Claro que sí. No, y además, Pachá, nosotros estamos ligados desde muchos años, y tú me conoces, yo a ti. Me acuerdo cuando llevamos a tus hijos a la escuela, que eran muy chiquititos. Aquí en TV. Ay, todavía están por ahí. Están grandísimos, muchachos. Y nada, la verdad es que muchas gracias por esto, y muchas gracias a la gente. Reciban este... A mí no me gusta decir cuando hacemos aportaciones, no me gusta... Ese es un problema que tú tienes, que hay que cacarear la cosa. Una vez yo hice un así, pienso, y Boni me llamó. No tenía que decir eso. Él mismo, con su camioncito, buscando arroz, bichuelo, y llevándole a la gente para que coman. Sí, porque se hace la obra y digo, yo no la cacareo tanto, tú eres bueno en eso. A mí me gusta, a mí me gusta. Tú me llevas en eso. La cerveza tiene un nombre, ¿se llama? República. Mira, estaba viéndola esto. La tuya, la cerveza que tiene el sabor de alofoque. La tuya, mira, Mary me dijo, ¿quiere una república? Me dijo... Pero que no hay, beba un presidente, porque no aparece la república. La cerveza tiene un nombre, ¿se llama? República. La cerveza que tiene el sabor de... Alofoque. De alofoque. ¿El sabor de la cerveza la tiene? República. O sea que tú te bebes tres de esas, y aumenta el libido de las hormonas, porque tiene una vaina de una cebada, y tú andas así en la casa. Así tú andas. Enquinao yo ando así. Boni, te amo, que no hay tiempo. Me tiene un obsequio de David Díaz. David, ven, trámalo, David, que no hay tiempo. Y gracias a la Fundación Tío Boni, gracias al plazo de la presidencia de Jennifer Machina. Rapidito. Bueno, gracias al gabinete social que me acaban de llamar. Aquí me está sonando el teléfono. Gracias a Tony Peñaguaba con esta ayuda. ¿Qué más puedo decir de esa gran labor que usted viene desarrollando? Mira qué lindo para Boni Cepeda, que lo trae David de Santiago. Mira qué lindo. David, muchas gracias. Un humildo obsequio de parte de la gente de Santiago para el maestro joven Boni Cepeda, que no ha dado tanto tiempo. ¿Maestro joven? Bueno. Con 77. Tampoco así. Tú me debes tu carrera. Boni, Boni, ¿cuál es la clave de mantenerte joven como un muchachito? Tú me debes la carrera tuya, pachado. Ingrato, malagradecido. Este artista que presento a continuación. Ya, Jennifer Machina. Vámonos. Vámonos. Este artista que presento a continuación. Desde muy temprana edad. Bueno, circula por sus venas la sangre de la música, porque su mamá fue una estrella de cantar. Formó parte de Don Johnny Ventura, Los hijos del rey. Boni con Quento. Don Johnny Ventura se fue a Puerto Rico. 1987. Es el primer grupo de merengue que es nominado a los Grammy. Pero no a Emilio Ángel, a los Grammy, ni que a los Grammy latinos, no. A los Grammy americanos. Creador de grandes éxitos. Compositor, arreglista, cantante. Fuera Manuel Tejada. Fuera Ramón Orlando. Fuera Henry Jiménez. El piano dominicano tiene un nombre. ¡Márchale, Tatiana, bella! Este artista es cantante, arreglista y compositor dominicano, conocido internacionalmente por su merengue. Y en este momento sube a encender este escenario el gran e inigualable, la leyenda Boni Cepeda. ¡Voy caliente! ¡Voy caliente! ¡Voy caliente! ¡Vamos! 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 ¡Ynoy Mancárdez! ¡Vamos! ¡Ahí hace Garon Pachá! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me perdí, esa es… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y mi mandatario! ¡La mandatura de la feliz! El cielo fue testigo de, del cielo fue testigo de, del bulema y del café, del alborrón que lo encontré. No olvidaré el día que, sentada en el bar que la bese, los niños sudando, la loma dola, te lleve mi mente a visitar. Me tiene chivo, pachá. Me tiene chivo, pachá. Con las palmas, Raffi. ¿Dónde está Omar? Omar. Yo le dije que viniera a Raffi. Yo quería verlo. Me tiene chivo. Buen sonido. Cuando mi mujer me dice, viejo, voy para el salón, y regreso por las noches, lo siento el mismo. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Mi mujer sale de noche y regresa el otro día, le pregunté dónde estaba y me dice dónde vivía. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Yo conmigo y en el trabajo no puedo ni trabajar, pensando que mi mujer con otro se puede llamar. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero llegará el día donde ya sabe cerrar, lo de mi ser y la mujer y la mamá se va. Yo la mandé pa'l carajo. ¡Qué bien! 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 Una mano con cuarto y como todo lo voy a usar. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Mi mujer sale de noche y regresa el otro día, le pregunté donde estaba y me dice dónde iba. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero me quedará siempre en casa, le expresé laults d'ombre, la mano de pa'l carajo. La mano de pa'l de Linkar. ¡Pareja! ¡Pareja! La vida de ustedes, yo soy un hombre bueno ¡Ay, qué nacido! 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 La cerveza, la cerveza, es la tuya, tiene el sabor, la refoque, es la tuya La cerveza, la cerveza, la cerveza, que le gusta, a Boni se pega Y el clorindo dice, la... ¡Vente en el chivo! ¡Vente en el chivo! ¡La república! ¡La república! ¡La república! ¡La república! ¡Te quiero! ¡Ay, yo te adoro! ¡Fuera mi lucero! ¡Fuera mi tesoro! Sí que iba, la asesina volvió, la asesina me mandó mi corazón volvió, 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 oh Sí que iba, la asesina volvió, con la ciudad no quedó, oh Sí que iba, la asesina volvió, con la ciudad no quedó, oh El heredero Cuide de eso, la asesina me mandó mi corazón volvió, 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 volvió Cuide de eso, la asesina volvió, 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 volvió Cuide de eso, el heredero Cuide de eso, la asesina no le haga lo que quiso Te me besó, me enamoró, me enamoró, me abandonó, ay, 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 ay Todo le dije que sus herados y yo fui mi abandonó, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Aquí hace calor fachá ¡Fachá! ¡Muy buen sonido! ¡Ballequín! ¡Puesto a punto! ¡Ballequín! ¡Está bueno! ¡Muy bueno! ¡Faro! 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 Pero si lo vio, si lo vio, mi doctor me dijo, me morirá. Si lo vio, me morirá. Siempre se agota y a la tarde me va a parar. Se empezó a desviar y a la tarde me va a parar. Pony se pega, se pega y se queda Y me divorcié, yo campeón mujer, de luna de miel A comer mi leche, y ya me cago en la gente marí ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Por cosa le digo, que me atremece, que me toca los pies Y me divorcié, yo que me pensaba, que me atremece Me voy a dar la vida, y por los intereses, sí ¡Ay, doctor! 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 ¡Ay, doctor!